En las montañas de Borinquenbella Cantan las aves en la enramada Murmura el río una oración Y en la ventana de mi adorada Se oyen las notas de mi canción Ven acá, gibarito mío No te vayas a quedar en la ciudad Que mañana nos vamos a casar Y te espero solita en el coño La, 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 la La, de lo, la, y de lo, la ¡Gracias! Mi varita de teslo sana De negros ojos y gracias mil Está esperándome en la ventana Y sonriendo me dice así Dios te bendiga, mi dulce amado Te doy ansiosa mi bendición Y con mis besos, sueño adorado Se va conmigo tu corazón Lelonlai, oh bonita en bella Qué bonito se ve tu platanar Qué bonito se ve de madrugada Ese cielo bordado con estrellas La lelonlai, lelonlai La lelonlai The La Lelonlai de mi